Hola amiguita y linda, hoy les voy a enseñar una base para flores con cosas que nosotros pensábamos que es para la basura. Puse tapitas de yucu, un cable que encontré y un popote de una bebida para mí. Entonces ustedes lo pueden crear con cosas tal vez de la tienda del dólar y unas flores que iba a tirar que compré en la tienda del dólar. Entonces quédense a verlo, si les gusta den like, si no les gusta den like abajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.